Muy buenas noches a todos ustedes. Este martes 20 de octubre tenemos el agrado de recibir al ingeniero Luis Medina Jiménez, un socio de quien ahora va a presentar una conferencia titulada 50 de fiestas de octubre, que además de ser medio siglo, representa toda una tradición para la ciudad de Guadalajara y quizás un punto de referencia para el presidente del país. Y bueno, voy a ceder el uso de la voz al maestro Guillermo Gómez Sustaita para que dé lectura a la orden del día. Vamos a unir a todos ustedes que guardemos la bonita silencia en el área de nuestro socio, el maestro Miguel Gómez Sustatán, que agradeció el presidente. Hablamos la presentación del presidente del evento de esta noche. Nos acompaña el licenciado Eduardo Rodríguez Conviseño, presidente de esta institución. El ingeniero Luis Medina Jiménez, consorcio y conferencista, que tengo la carga en la exposición de este tema tan propio de Guadalajara que son los fiestas de octubre. Poseeré, ahora, ser una lectora de semblanza de nuestro conferencista de esta noche. El ingeniero Luis Medina Jiménez, continuo, nace en la Ciudad de México, y a tu plan de edad viene a realizar a Guadalajara donde realizan todos sus estudios, concluyendo estos con una lectura en ingeniería salir en el Ministerio de Guadalajara. Y más tarde, estudió por el grado en la Universidad de los Estudios, en Roma, en Italia. Como ingeniero civil, participó en el sistema de control presupuestal en la construcción de la cuenta de Guadalajara y en la construcción de la Plaza del Sol. Como pintor, con el sefónimo de Rutilio Medina, ha participado en 23 instituciones individuales y en 124 instituciones colectivas. Como autor cultural, dirigió la carrera musical Torre del Poder, en los 13 años. Más tarde, fue oficial mayor de cultura en la provincia de la Copa. Y finalmente, fue director de plásticas y de secretaria de cultura del gobierno del Estado. Actualmente, el ingeniero Luis Medina Jiménez, preside la orientación de México, el señor padre, y con Mariana Caraballo, su esposa, ha realizado investigaciones de la música social mexicana y es así mismo que el grado de los fratecas es Arandas, Alclán, Mase Mitla y Luis Medina Jiménez. Recibamos esta noche a mi ingeniero Luis Medina Jiménez. Aplausos. 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 Fiestas de octubre en Guadalajara, 50 años de fiesta y tradición, se pasa por otros, pero recordamos con gran entusiasmo quienes vivimos a aquellas fiestas, aquel momento de aquella Guadalajara, pues, de grandes recuerdos y que de alguna forma hoy ignoramos, porque buena parte de aquellas cosas que vivimos han cambiado profundamente. No es para mí, no es para tanto, quizás sea la humildad de hacer un alto recamino, pero queríamos platicarles con más detalle a lo largo de esta herve charla. El desarrollo de Guadalajara en los últimos años ha sido asombroso. En 1950 teníamos unos 350 habitantes. Contábamos con sólo tres angustios caminos, el de Nogales, el de Morelia, el de León, y el de Flamengo de Cartura, a Chapada, realizada por la administración del licenciado González Gáez, quien también construyó en un pequeño aeropuerto, con unos cuantos vuelos nacionales. Nuestra producción eléctrica era pequeña e insuficiente, especialmente en tiempos de centros, cuando el servicio eléctrico se suspendía a las habitaciones de la noche, en aquellos llamados apagones que estrangulaban el desarrollo e interrumpían todas las actividades de la ciudad. En la década de los años 60, en aquella Guadalajara, ya conocida como la ciudad de las Rosas, ya con un millón de habitantes, descubriendo que nuestro país buscaba dedicarse a un mundo de nuevos y elevados proyectos. Y tal, era abrir un apuerto para descubrir que nosotros mismos haría el poder del cielo y el poder respirar a planos superiores. Dejar atrás el mexicano enano para sacudir los complejos y lastres que no se impedían crecer. México buscó la sede de la misma avenida de la Olimpíada en 1968, la consiguió. Busca ser la sede de la Copa Mundial, Mundial de Fútbol de 1950, igualmente la consiguió. Algo nuevo estaba sucediendo. Los retos, otra vez imposibles, eran ya una realidad muy rápida. Habían nacido un momento de miedo, sin brillantes y sin complejos. Yo recuerdo mucho que en aquellos tiempos, sin hablar de nuestras cosas, yo voy a hablar de nuevo de segunda. La receta y el país están bien decidiendo hasta las bandas. Eso se crea a lo largo de muchos años que salen. Años de la colonia. Pero que llega el momento de la de la ruptura, de los minutos, esos dos festejos que eran de esas dos fiestas de la nacimiento de fútbol, y la Olimpíada generan una transformación grande. Guadalajara y Raíz como general proyectan incluso en el Mariachi. Se construye la plaza de los Mariachi en Guadalajara. Guadalajara no tenía una plaza como la de la Ibalde, en Mérite. La que a Paques la tenía, pero Guadalajara no. Entonces, se construye en el 64, en el 63-64, la plaza de los dueños se cierra en aquella calle Ángel Operante en el Río Perú. Para crear, darle un lugar al Mariachi y darle una mayor dignidad. Porque Mariachi, el tequila, la charruñera, cosas de semana, cosas de tequila, también. Algo menor. La televisión nacional empieza a proyectar en música de miércoles grandes programas de televisión. Recordamos todos seguramente aquellos programas de tequila, salsa, las noches tometidas. Empezamos a darle ya otro nivel, a tomar nuestras cosas, nuestras manifestaciones o grupos para darles otro nivel. La charrería es impulsada con nuevas instalaciones en nuestra ciudad. Se apoya el nuevo lienzo charro de Francisco y se impulsará a un nivel nacional al Congreso charro a un como una manera de encuentro porque no es un campeonato nacional de charrería para darle también a los niveles. El tequila deja de ser una bebida de semina, una bebida despreciada, un indoneado para empezar a situarse con la bebida nacional por excelencia. El amigo que te escuchaba por ahí en la televisión es creada la Feria Municipal del Limo en Guadalajara impulsada por Milena en Guadalajara fue un primer impacto en el público atletico. Realmente para los que no vinimos en aquel tiempo recordamos cada nivel como la primera feria de la Feria Municipal del Limo de la Cultura en los participios alrededor de Palacio Municipal iba año por año aumentando hasta que se tomó de un alto nivel y se tomó de gran impulso que la respuesta del público era cada vez mucho más fuerte. La atracción que generaba esa presentación novedosa en los pasillos de Palacio Municipal era que las escuelas en la ciudad se llevaban a los alumnos asistiendo a ser parte viva de aquellos actos y presentando pues las editoriales las novedades y las promociones que hacían de todo eso un gran resorte para la gente fuera como en una fiesta. En el ámbito gubernamental por primera vez Jalisco tenía ingresa que tenía estado en el gabinete presidencial Agustín Llanes en la Secretaría de Educación Juan Gil Preciado en Agricultura y Granada y Marcial Graciela Baragán en la Secretaría de la Fiesta Nacional que permitían contar con un significativo apoyo para la misión por parte del gobierno de la República encabezado petición de los trabajadores hombres. La nueva administración estatal encabezada en 1965 por Francisco de la Ciencio pudo palpar las circunstancias especiales del momento enfocar a temas torales que requerían una decisión de la postura en un avismo tal que pudiera generar la transformación del estado de Jalisco una realidad casi dolorosa de la desgrina en realidad era un fútbol subdesarrollado no existía realmente un rumbo turístico de importancia la hotelería se había sustentado en unos cuantos antiguos hoteles pequeños que recordamos que eran caídas pero que ya eran lo suficientes para poderse proyectar a nuevos momentos nuevos requerimientos de un público mucho más alto y poder aspirar a un plano superior habría que encontrar puntos detonantes de la industria turística tanto del capital del estado como del interior para estudiar estas circunstancias se puede encatar que Jalisco me obligó encontrar como manifestarse como un pueblo turístico de gran importancia en la costa indudablemente Puerto Vallarta era el punto fundamental un pequeño plebiscito en aquel momento pero sin duda era el punto para tratar lo que importante hablar de esto era indispensable no apuntar con el apoyo del gobierno de la República convencer al presidente para dejar un importante programa de diversión hacia donde para desarrollar dos otros de desarrollo turístico en Puerto Vallarta tanto la ciudad y la población entonces de Puerto Vallarta como lo que entonces se adaptó como la costa de aquí o sea todo el trayecto entre Puerto Vallarta y Barra de la Vida lo referente a Guadalajara también era indispensable provocar esa explosión para convertirse en un producto de experiencia turística nacional me encantó que la ciudad de Guadalajara no contaba con una fiesta no todos los pueblos todas las poblaciones de México tienen su gran fiesta no muchos tienen varias fiestas en la economía de cada una de esas poblaciones ven toda una fiesta una de las grandes grandes fiestas como la de San Marcos y los clientes donde bueno todo el año se dan los preparativos y la economía fue todo en eso en Chalisco no de Guadalajara no no contaba en una fiesta de este marito había que crear un magno festival en primera instancia lograr atraer fuertemente el turismo estatal que cada población del interior de Jalisco tuviera ampliados motivos para visitar la capital en su fiesta anual y así generar algo similar a la capital en todas las poblaciones de Jalisco donde las grandes fiestas generan durante los meses de preparación un significativo movimiento económico en aras de estar cabalmente preparados a realizar las fiestas y las empeñar un gran número de hijos ausentes y sus familiares en el orden nacional había que crear una importante festividad que pudiera generar una tabla para los habitantes de todos los estados de la república donde se considera donde se considera al alcance de nuestros visitantes nacionales un importante menú de atracciones fundamentales para las más significativas expresiones de Jalisco nuestro hecho de día el tequila y el Jalisco seguramente pero nuestro santojito y tantas cosas que teníamos en Jalisco que no tenían todavía la colección necesaria para atraer de forma nacional en el ámbito internacional había que generar igualmente un importante programa de difusión y felicidad que pudiera llegar principalmente a los hijos ausentes para retomar el camino a casa con motivo de los grandes festejos que de igual manera cubriría el público estropeo que tendrían motivos emocionales para decir un viaje a México y a Jalisco en particular como el objeto de encontrar la época del año que fuera más adecuada se convocaron las agrupaciones de comerciantes y anterior se realizados para que conjuntamente pudieran determinar las fechas de realización del año se encontró que durante los meses de octubre y principios del año se reducía lamentablemente la fecha de un momento para que pronto se pueda determinar la fecha precisa y simultáneamente la denominación del año festival fiestas de octubre y baraja fiestas organizadas por el gobierno del estado pero apuntando con la decidida participación en la comunidad de la ciudadanía que era de nuestro estado en un momento de gran euforia nacional por la inminente realización de los Juegos Olímpicos y posteriormente el campeonato mundial que fue por el externo Jalisco hervía de poción con las perspectivas de los nuevos acontecimientos nacionales que se designaron pero al llegar a un nuevo festival estatal que anualmente había de desarrollarse en la ciudad que era que unía tantas novedades esto era solo el principio aunque la respuesta a la producción fue arqueótica y las muestras de apoyo que las empresas lo de Pequina los hoteleros el comercio organizado etcétera todo eso eran fantásticas la verdad es que todo aquello era un proyecto más nuevo que lo quería de más mucho más de lo que se había a primera instancia había que formar un económico y eficiente tipo de trabajo y además fuera capaz de convocar a la ciudadanía del estado y a trabajar a integrarse con el entusiasmo en este nuevo proyecto se inició en ese momento la construcción de los primeros dos centricios elevados de la ciudad o entonces a tejido en buen canto de Colombia y en Guadalajara en las conferencias de año 0 y 16 a 5 publicaciones que los siguen manifestando en el inicio de una singular época de nuestra ciudad en el ámbito del comercio se había convocado a los más prestigiados empresarios de Jalisco para invitarles a acudir el primer centro de la ciudad de México en la ciudad de México ubicado en las afueras de aquí de Guadalajara muchos criticaban cuando se anunció el anuncio cuando se anunció la construcción de la ciudad 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 está muy viejo si no lo funcionó está seguro pues donde está con la ciudad está seguro éxito el dinamismo en aquel momento lo vemos claramente reflejado en las palabras de un ascenso donde se puso la primera piedra la edificación del centro quien dijo a los concurrentes en Jalisco las cosas son de tal dinamismo que la primera piedra de esta edificación la deslizamos desde el cuarto piso efectivamente el edificio alberga las válicas de Francia habían iniciado su reconstrucción con cierta situación de manera que cuando se realizó la ceremonia de la primera piedra del centro comercial ya la estructura de concreto ya estaba terminada por lo que desde un cuarto piso se deslizó con el carro especial una pieza de estandera simbólica que representaba la primera piedra del proyecto en el país en que hubo reacciones favorables al proyecto la obra nacional dedicó un importante espacio para que mostrara los alcances la batería nacional dedicó un sorteo especial con la denominación de fiestas de octubre en Guadalajara la nueva empresa Kodak de Guadalajara realizó un oleoso video en multipantallas pero lo dejó hablar muy ancho de todo el país en el estado de Jalisco y su capital de Guadalajara eran fronteros y referentes en el ámbito nacional en muchas cosas en los deportes en el fútbol el equipo campeonísimo de Guadalajara en aquellas inolvidables chinas en el ciclismo Ángel Romero Sacoca Romero Rafael Baca Montomercio Plaza del Sol en salida Plaza Patria una ciudad de las roces ciudad de las plazas ciudad de las fuentes hasta la ciudad de la primera cadena mexicana me recuerdo aquel chiste que se decía que el camarón tapatío le llegaba al cielo y le decía pero usted viene de Guadalajara Guadalajara es una de las roces que tiene todas las puentes de salas chingas pues pásenle al cielo a ver si le gusta y si realmente era un momento en que los calisientes estábamos orgullosos de lo que vivíamos y que a veces ya no estamos tanto pensado yo creo que que viviera por lo que retomamos a las cosas que giraban las cosas a su lugar pero quiero leerles algo que Francisco Minasencio escribió en sus artículos de mi formador de como nacieron las fiestas de octubre mi padre colaboraba por muchos años en una columna semanal y en septiembre de 1986 hice recuerdos de las fiestas un artículo en el que se de cómo nacían las fiestas de octubre hacer relación de lo sucedido es dar elementos para la historia la relación sucesiva de hechos que conforman la vida de una comunidad hay circunstancias hay circunstancias aparentemente intrascendientes que son relatos crucejas pero que también forman el acero de la vida de nuestras comunidades era el año 1965 y acudía la liberatura de los estados en el maestro con un grupo de comerciantes industriales entre los entre los que recuerdo a Enrique Varela a Don Jorge Garibay a Don Manillos para que unidos viéramos la forma de garantizar el movimiento económico de Guadalajara en el Estado porque generalmente octubre en parte de la Unión ya bajaron las ventas y las transacciones desde luego que yo encargué al licenciado Luis Contenatore a Javier Blanco a Miguel Ángel Mundo Juan Delgado Marado que la verdad que unido a que queríamos estudiar la posibilidad de realizar unas grandes fiestas de tradición nacional y de esa manera buscábamos todos los medios para ver el equilibrio a nuestra vida económica así nacieron las fiestas de la Unión pero retomando el tema en el embarque de los colombos recibió una especial atención también en este momento se hizo una importante campaña de reforestación para crecer en Bosco revelando una antigua cazón que ya después se había metido en el centro cultural esta finca en otro momento fue ofrecida al pintor musical de mí al inmobiliar de Pepe Giza el actor de nuestra canción de Guadalajara y de tantas otras de casa en todo el país entonces porque en la pieza mencionaba los colombitos lejanos entonces se le otorgó esa finca al maestro Pepe Giza por exigir a traducir sus últimos años se le otorgó sus el tiempo que quisiera entender como una de las canciones quizá para Guadalajara y para Jalisco volviendo hacer un poco de recuerdos el contexto el ámbito en que fueron creadas las actitudes quiero mencionar que los medios de comunicación pasaron también por un momento muy especial la televisión local el canal el canal 6 también una enorme aceptación de apoyo toda la gente seguía a traer el empeño a las grandes ciudades que se daban con los primeros de los doctores y los presentadores como Juan de Obrado la playa Isabel personajes como Maquin Chorros el rey león de Carmel y Don Susana Santos Flores el relato que él se va a dejar de ganar de la pata si no me recuerda que graba su primer campeonato en la que el viejo pasto el rey el rey el rey también tenía un momento de gran importancia las ondas de la alegría de las familias días con 5.000 horas en la AM y 5.000 horas en la AM el canal 58 de los primeros tres días del general de la Margarita Sagredano la XCDK y el regional HK la voz el rock en Guadalajara también tenía un momento estelar los jóvenes perseguían los recitales y los conciertos de los Spiders 59.4 los gyps en Perú la revolución de millones a 4 tantos grupos los crímenes unidos de Jalisco en Atlas en Guadalajara y luego propusieron realizar torneos especiales para tales fechas sin embargo en un momento que el estado de Jalisco ya era muy reducido era un estelar para 25.000 gentes que ya resultaba inconveniente muy pronto la FIFA exigió que el estado debería crecer y duplicar su capacidad para poder ser sede oficial del campeonato mundial de la Fíjula de la Fíjula se ha creado una nueva fideicomiso para plantear la solución financiera de la ampliación del estadio hay que recordar que el viejo estadio el campo el campo siendo ya insuficiente cuando ya la euforia del campeonismo y todo tenía una necesidad de plantear el medallón fideicomiso primero en la República seguramente en Latinoamérica cada vez muy largo lograrse un ampliante financiero diálogo los clubes de mi barra a pesar de la popularidad pero los precios del fútbol de los hombres bajos fueron apropiados los estadios se llenaban también hay razones que la calidad la pasión porque los precios son muy accesibles sin embargo para pensar los estadios en un estadio estadio en el fútbol en el programa 58 o 59 hubo que crear un fideicomiso especial creando un sistema para crear en su momento que era la renta de Matías bancos que significó el éxito porque eso permitió en un sistema financiero viable se creó el fideicomiso financiero financiero de gran éxito en vez de crear un segundo plan de fideicomiso se logró ya en este momento con mucha más facilidad porque ya existía una casa de un teclado en este segundo fideicomiso se planteó la necesidad de la que el gobierno necesitaría de tomar la mano para los objetivos oportunamente los diputados vinieron a aprobar y la respuesta vinieron a aprobar y la respuesta del público fue con gran entusiasmo aliento de los nuevos parcos y de tantas que se realizó un tiempo de reformas que es un complicado en el estado que era si no me recuerdo de 25 mil habitantes espectadores para los 60 70 mil que tiene el acto pasando a otro punto por lo mismo en términos de las cosas de valor concluyó de valor de red que nos va a intentar y valer nacional la manera de ser autobús un edificio de México y el mundo y Jardesco a pesar de contar con los plenios elementos en el aire como en el aire de la casa tradicional no contaron con una ley que se habla de gran altura para poder proyectarse y a ver de pensar en tener algo de gran altura para poder proyectarse en cuanto a ver la que estamos numerando en el aire en el aire que era un grupo que era un grupo geográfico de gran nivel siempre todo de la Universidad de Guadalajara en relación con el directoso rector Ignacio Pacián Sanchero en la cual creció de que ver para fundar un importante grupo de danza por eso llamó a la Francia Marri en el evento versión de los espectadores especialistas y apasionados de la raza para poner un proyecto que fue muy bien que se vio tal cual se le otorgó por razones obvias algo que fue de gran importancia el programa de la cena permanente para sus funciones el pecado de la llave en las mañanas del domingo lo cual le dio realmente lleva una relevancia especial muy pronto el reto glórico de la UDG logró tener gran y bueno empezó a cosechar grandes reconocimientos internacionales como no pronto fue a media de la más tarde la ceremonia inaugural de la Olimpiada de la noche en 1972 donde participaron ellos en la representación de Jalisco en la institución de México de la Olimpiada de la Olimpiada de la Olimpiada de la Nueva Sala de México hoy en día el barrio fundórico de la Universidad de Guajara de la Olimpiada de la Olimpiada de la Olimpiada de la Olimpiada cumplir sus 50 años de existencia en la Olimpiada de la Olimpiada aunque inexplicablemente necesitaba una imagen que nadie mencionó ni a los problemas del proyecto ni a los problemas de la Olimpiada sobre la historia de la fundación de una institución que hoy en día nos llena de grandes de la Olimpiada 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 y el aeropuerto Vallarta fue una no importante muy importante porque si recordamos los dos pequeños aeropuertos que existían eran ya obsoletos eran tipos que tenían nuevas alegradas instalaciones el presidente de esa frase escuchó los planteamientos y se comentó que Jadis podría convertirse en un pueblo de producción turística de gran nivel es decir repetir la mecánica que en otro momento histórico la federación del presidente Miquel Amorán había hecho con el pueblo de la Católica más tarde el presidente Echeverría había algo similar en Católica el presidente el presidente de esos dos no le tomó la mano para otorgar la ley la fe para compensar con el pueblo de la Católica 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 y la electricidad de todos los anillos que un gran centro turístico requiere de alguna manera tocar a Guadalajara un gran aeropuerto de la pista de aterrizaje sigue siendo un día la más amplia y segura en todo el país y no ha requerido ajustes a actuaciones de casi 50 años en su construcción continúa ganando un eficiente esa función para la convención muchas gracias de la apreciación de las nuevas gananales de la capacidad de ganar el curso de nuestros hijos Puerto Vallarta había recibido un fuerte impulso con la exposición de la película La noche de la Ibarra dirigido el muchacho de la carretera Compostela Punto Vallarta Nuestra vez se concluyó la carretera Vallarta por la novedad perdiendo la tensión de la costa de la potencia que todavía no vemos el todo claro que está haciendo desarrollando el mismo proceso pero que lo vemos muy claramente por las situaciones obvias quien puede capitalizar mucho más lo mejor en el Estado de la Ibarra actuar en el nuevo Vallarta por acercamiento y las hermosas playas que tienen nosotros también los ejércitos para ver y desarrollar la gran potencia que tiene la costa al aire la interconexión eléctrica al sistema nacional volvía a Puerto Vallarta que era en Puerto Vallarta implicaba cruzar las enfrancadas montañas para instalar las lunes eléctricas que siguieron la planta eléctrica cercana que era un grave problema que había que cruzar toda la cadena de montañas hubo necesidad de la conmigo un hermoso sistema de mucho chico que no eléctrico para resolver el gran problema técnico que se estaba llevando electricidad a Puerto Vallarta ya que contaba Puerto Vallarta con aquellos antiguos pequeñas plantas de luz tres o cuatro plantas de luz que eran ciertos lugares tarde o noche una pequeña conexión con la cultura la telefonía también tuvo avances importantes la telefonía telefónica conocían entonces como teléfonos de México es un esfuerzo tenemos de México es un esfuerzo muy especial porque Vallarta es una población pequeña aparentemente no justificaba una inversión mayor pero seguramente lo mismo dijeron en su momento de Puerto Vallarta por ejemplo la posición que tuvo el buen amigo el presidente Díaz Ormás para lindar todo su carrera que su equipo especializa la decía pero como no hay una inversión tan 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 la inversión muy pequeña no se aparentemente nada el hotel ya existía en raíz de la película ya existía el hotel Rosita Rosita bueno la cereza de pastel para Vallarta sin duda fue el hecho de que apuntarse las negociaciones entre México y Estados Unidos con respecto al conflicto que había suscitado de Chamisal desde el tiempo desde el momento Juárez llegaban a su fin el fin México recibiría ya de hecho aquella porción de creo que finalmente ya lo esperaría en los hechos el gobierno de la República pensó inicialmente que se había acupulco la sede de la cedrina pero las oportunas gestiones de Francisco lograron convencer al gobierno de Rafa de Caputo de la República fue la designada sede oficial en la semifiquetina del gobierno nacional el presidente Díaz Obrás en muy pocas semanas de dejar el poder el presidente de Checha en la razón se reunió en agosto del 70 para que el puerto de Yarto también de cantor y sabor mexicano todavía el Víctor y tú en el bienvenido cantaba en el legendario del posada de Yarto me en un de aquella tan pequeña población quien recibió por grande en el plazo de sus señores chicas era el despertar de una febrera del proyecto que hoy en día conoce a la de todo su momento años más tarde se reconociera la la de la de de la de la el camino de la ciudad otorgó el nombre más importante el consuelo la estructura buena de Guadalajara también requería en otros proyectos volvamos un poco a las apostasas en Santander de Puerto de Guadalajara si nos recordamos Guadalajara del 64 63 en el que también estaba en el que terminaba de lanzar la independencia había que extender había que continuar alcanzada desde el estadio hasta el orden agarrando para hacer un creativo facilitar el crecimiento de la perla de los ciudades para culminar nada más se le podía demostrar lo negador que permitiera al ingreso de la población disfrutar por primera vez muchas veces no conocían la verdad que no venga una paz que llegan hasta la zona de la zona de de la migra para tener vista la gran panorámica en el mundial donde los habitadores han planteado la construcción de un importante museo para recordar eso es importante a nuestro patrimonio grande y fue la inspiración para grandes artistas como el doctor Ángel y el Alfonso de Arrabella de manera complementaria se invitó el arquitecto Caño Mayor de la humanista de la ciudad para diseñar la avenida de la cadena a partir de la de de bastos donde se construyó el primer paso de 1964 el primer paso de lo que se llamaba las torres y que ahora es la franca se razonó en 1964 justo el de que simplemente están en los años dominando y el proyecto de Carmelio continúa su trayectoria hacia las inmediaciones del lago oriental de grano que se posee con la carretera chocada donde también se instaló ya desde cualquier tiempo en absoluto de perlas para dotar a los servicios legales a las instalaciones como la cirugía que es dispensable que se lograr la instalación de cirugía de las semágenes de tesón y a vez al cruzar todavía no construyó las locales pero era pasar ya pasó en el caso ruto para retortar de gas a los chocados del centro de la ciudad esta importantísima realidad cuenta los que sigue siendo vital para su humanidad varias organizaciones continuaron la obra y correspondió al alcalde de Acú con el señor Sajabel concluyendo la obra no suena el último paso de ver que ya tocó la categoría de día de alta universidad pero seguimos disfrutando con gran comunión a veces también seguimos el anillo periférico de la ciudad un momento dejado para acometer con viciosos peligros estamos hablando de 65 sentencias donde se inicia en el periférico de la ciudad de Guadalajara complementándola con la plantación nacida de ambos tomándose un cinturón verde para retortar a la ciudad no se conserva completo el cinturón que no son las el crecimiento se han perdido pero buena parte de ese cinturón no se cruzó cabe agregar en este momento que no se dio más tarde esta avenida fue denominada con el nombre de un personaje y no de este padre pero poco tiene que ver con nuestro estado y aquí quiero más bien hacer un poco la mención porque es increíble cuando a veces se arrojan se ponen nombres en nuestras calles a nuestros hombros y no convertir en un amor con un valor de cuáles son los que deben estar y no son los que no están en ese que no tengamos que tengamos una calle que no puede ver que no tenemos una calle que no puede ver así no tenemos la educa no podemos presionar lo que estaba corriendo con darse cuenta que esta fue una obra en la casa y una centralidad federal donde el momento se comenzó con el presidente de eso más para que eso le da contrapresión lo cual se logró afortunadamente gracias a la cúpula el escondento del calle donde ya empezó a levantar para destruir construir una edificio hoy vamos a ver aquí en la calle Lázaro acá hay unas 40 40 una edificio de obras públicas afortunadamente gracias a esa intervención se logró que se parara la se negociara con la liberación de cambiar desde donde los terrenos estratos incluso que dejaron un sin olvidar las fuertes hasta que iba la construcción una vez que tuvieran los conventos del caro no no tenemos tiempo traigo un artículo que Fras Juli Nacepso escribió sobre ese episodio no está bien pero Jonathan pues algo que realmente creo que es desconocido para los redes de revolución de las fiestas de octubre los eventos forzaron a buscar una nueva sede central que contiene con mucha capacidad de llegada que cada vez más generoso se tomó la decisión de la cámara en el auditorio en el auditorio donde se contiene un espacio más adecuado para presentaciones por términos auténticos que son parte de la importante de las actuaciones contando también para un mayor espacio para los juegos mecánicos y diversas acciones en la plaza de la revelación continúa año con año celebrándose el concurso nacional de la plaza que convoca grandes artistas a este nuevo relojaje las exposiciones de pintura tuvieron sus inicios desde 1965 en la casa de la cultura y en el palacio de el gobierno que han tenido una importante intervención especialmente en el año 1977 que el arquitecto papel por Lóndez Munch impulsó el salón de octubre en el de todos los artistas recientes en Francisco en este del tiempo de la en el campo de actividades culturales entre las fiestas de octubre que es importante en la que tuvieron una tarde de desarrollo para iniciar la década de dos en la década de los noventas con la incorporación de la maestra Marcela Orozco en su entorno en programas de actividades de gran novela especialmente los desarrollados en el teatro de la plaza de fundadores en la plaza de admiración consistente en conciertos recitales grandes exposiciones de participación de grandes artistas nacionales e internacionales por incluir una cita con los reversos reconocimientos a personajes de la cultura de Jalisco que han tenido la historia de la historia de la historia de la cultura cultural de la presidencia de la cultura de la ministra Marcela Ramos conciera un importante delegado en el proyecto de las culturales administraciones para volver a hacer el esfuerzo para retomar el gran nivel de organizaciones con el que hablamos con el resto Marcelo Bosco con el objetivo que haya promocion al del área de cultura de la jubilada en 1991 se introdujo el formato para eliminar cada año un tema específico para todas las actividades espectáculos para que todas las actividades utilizaran la imagen del tema de cada año temas como 1991 los niños de su mundo en el 96 la fantasía de la danza en el 97 el congreso de los sueños en el 99 milenio de maravillas 70 también en este año 2015 se ha implementado un nuevo proyecto del pabellón hecho en Jalisco podemos reconocer que hoy en día las fiestas de octubre son ya de una institución plenamente formada justo en que son las fiestas sin embargo considero que es de gran importancia hacer un alto de su para reflexionar sobre todas las respuestas que puedan cumplir la evolución buscar nuevos caminos que permitan lograr una mayor participación de la sociedad organizada en el momento en que se requieren proyectos mucho más avanzados y sofisticados tal vez un campo de acción podría ser una organización de problema normal que garantique en el nombre de los avances de las artes las ciencias los deportes las propuestas y las maduras que sirva de motivación y así cante para las nuevas generaciones tal vez regresar a aquellos torneos interescolares de aquella vieja de avanzada con cursos y comandos de examen torneos deportivos que sean restaurantes de la cocina mexicana donde interés que las redes tradicionales y las nuevas tendencias de otros nuestros escritos pozos representados con nuevas formas y acentos en fin hacer un alto en el camino y convocar a la sociedad con las tendencias con los caminos donde podemos elegirnos en ciudadanos más humildes más nuestras en esta partida aunque se descubren sentimientos y confrontaciones con nuestros estados se hace 50 años nuestra ciudad se sintió muy llosa pero se mostraba una renunciente ciudad de la tradición y en todos los estados en todos turístico hacia nuestro estado hace 40 o 50 años nuestras personas con venían de las viejas tradiciones muchas de ellas dormidadas como en los altales de muertos o los centros de ruedas y yo conocí de niño en los municipios hasta 1975 o 76 de grandes de millera y en los momentos que tomaron la tierra de hacer su tradición y en ese momento de búsqueda de las virtudes de nuestros valores hace 40 o 50 años nuestros artistas como Gonzalo Velázquez como Tira Barunzo y Vicente Fernández se dedicaron contra los grandes hijos de nuestros colegios y los programas de televisión mostran las nuevas canciones diferentes y aquí es empezando a vestir de lujo para poder hacer la fortuna de nuestra vida es el momento de tener un seguro nuevo para enriquecer los viejos de oídos y también con gran fuerza nuestro público que olvidemos tener con gran decisión y una clara de terminación es la atención muchas gracias con respecto a la primera fiesta de octubre en Guadalajara. La plática del ingeniero, bueno, es considerado un viaje con mi época estudiantil. Yo tuve también el gusto de conocer a don Francisco Medina Ciencias como doctorado y después lo volvimos a encontrar en los colegios de los que se han visto en San Luis. Lo dejó un gusto para las compañeras, porque nos vimos atrás en el CIDE y llegamos a las plazas y participamos en muchas festividades o presentaciones de ese primer año, tal vez a esa primera vez de las fiestas de octubre y en otras después. Y después me tocó cuando ya estaba el auditorio, que me voy a llevar a uno de mis sobrinos a hablar, a ver, a ver, a su vida y también a mis amigos. Muchas gracias. 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 la catedral, y ahí se presentaron, entre otras cosas, unas danzas flamencas, con las cabales, y yo en ese tiempo tocaba la guitarra para las cabales, y ahorita me hiciste recordar, y ese día, y ese día, porque ahí también saqué a mi esposa, pero en ese tiempo me tocó acompañar, aún lo disfruto recordándolo, a una dama encantadora, ahora es una ilustre abuela, a una dama encantadora que vestida para un zapateado flamenco, lo bailó como los andres, y bueno, la guitarrita no se oyó tan mal, pero eso fue, eran verdaderamente que estaba llena de plazota, y aquello se oía, porque yo nunca había oído una guitarra con un sonido puesto en esa plazota, y se oía verdad que maravilla, era una emoción, verdaderamente el nacimiento de esas fiestas, esas fiestas son las fiestas más entrañables que ha venido este escenario, que es cierto, que don Francisco, nuestro querido gobernador, que lo recordamos hoy con mucho respeto, y junto con otro, la deficiencia que afortunadamente todavía vive, con Oscar de la Torre Parilla, instrumentaron eso que ya se llevaba aquí, y termino diciéndote que cuando estábamos fundando el Consejo Estatal de la Cultura y las Artes, con don Alberto López Colomero, había terminado lamentablemente aquí, porque solamente tuvo dos ediciones, lo que se llamó el Festival Guadalajara, estamos hablando de 1920, se acabó, entonces nosotros como miembros, don Alberto López Colomero, el presidente del Consejo Estatal de la Función de las Artes, lo había fundado, y yo era el coordinador general, tenía que hacer pues el trabajo de la administración, y éramos miembros del Patronato de las Fiestas de la Túnel, por ex oficio, que era una institución que tenía que salir, y fue precisamente en ese tiempo, en 1991, por ahí en 92, que fundamos, lo que tú acabas de mencionar, el Festival Cultural de las Fiestas de la Túnel, fue una iniciativa que le planteamos a don Alberto, y él la planteó al Patronato de las Fiestas de la Túnel, y ahí nació, eso es un arrastre ya de Marcelo, etcétera, que además ha sido un gran festival, que también nos ha dado de qué hablar, y ojalá que dure eternamente, porque necesitamos el Jalisco, que tiene tantos artistas y tanta calidad, que siga teniendo un festival cultural, y ahí está, eso es lo que quería recordar en el periodo de mis felicidades. Muchas gracias. 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 Gracias.